El año de 1866 quedó marcado por un acontecimiento extraño. Un fenómeno inexplicado e inexplicable que seguramente nadie haya olvidado. Sin hablar de los rumores que agitaban a las poblaciones de los puertos y excitaban la mente del público continental, la gente de Marlo vivió con especial emoción. ¿Sonido? ¿Sonido graba? ¡Acción! Quise narrar este libro para tener la oportunidad de leerlo por primera vez y leerlo más allá de la idea preconcebida que tenía de la novela. Si tuviera que elegir un personaje con el que me siento más identificado, creo que inevitablemente escogería el protagonista, el profesor Aronax, por estas ganas de saber, por esta curiosidad, por esta voluntad de conocer y conocer y conocer y conocer. Pues creo que lo que le puedo humildemente aportar yo es juventud a la narración y cercanía. Lo que he intentado es imprimirle una voz contemporánea y una narrativa actual a una historia que hace rato que fue escrita, pero que nos puede seguir diciendo muchas cosas. A mí me ayudó mucho la directora que me ayudó con el audiolibro, con las pautas que me dio, con los consejos que me dio. Yo siempre recurría a ella cuando tenía dudas, entonces entre mi intuición y mi curro, y habiendo leído mucho la novela y con la directora de doblaje, creo que hemos podido llegar hasta aquí. ¿Cómo describir las impresiones que me dejó aquel paseo bajo las aguas? Las palabras no alcanzan para contar tales maravillas. Cuando incluso el pincel es incapaz de reflejar los efectos particulares del agua, cómo producirlos con la pluma. El capitán marchaba por delante y su compañero nos seguía unos pasos por detrás. Con Seil y yo nos manteníamos uno junto al otro, como si nos hubiese sido posible intercambiar algunas palabras a través de nuestros caparazones metálicos. Yo quiero que cuando la gente escuche este audiolibro piense que le estoy contando un cuento de memoria y no que estoy leyendo un pasaje, ni siquiera que estoy leyendo una novela que ya me sé. Yo creo que el reto es la veracidad, siempre. Que suenes veraz, que suenes creíbles, que no suene impostado. Y te lo estoy intentando contar desde hoy, con mi voz, con mi cuerpo, y para que puedas empatizar lo máximo con ello y que no te suene a novela del siglo XIX, ni del siglo II, ni del siglo III. O sea, que te suene a una historia que yo te estoy contando ahora en presente, ya sea alrededor de un fuego o en mi casa, porque me apetece contártela. Usted ama el mar, capitán. Sí, lo amo. El mar lo es todo. Cubre siete décimas partes del globo terrestre. Su aliento es puro y sano. Es el inmenso desierto en el que el hombre nunca está solo, pues siente latir la vida a su alrededor. Me encantaría narrar la metamorfosis de Kafka. Y Kafka fue de los primeros autores, yo creo que el primero, que leí entero. O sea, leí como toda su obra. Pero a mí lo leí muy jovencito y luego a veces lo releo y lo pillo por ahí. Y me haría mucha ilusión. A mí me gusta leer, me gusta que mi gente lea, me gusta recomendar libros, me gusta que me lo recomienden. Entonces creo que también me gusta contarlos. Y me gusta que el formato de audio creo que es estupendo. También es diferente cómo tú lees un libro a cómo te lo lee alguien. O sea, a veces yo le pondría una intención o yo le pondría énfasis a unas frases que es muy curioso ver cómo otra persona leyendo la misma página la lee muy diferente. Lo que más me ha gustado es ser muy creadores de lo que estábamos haciendo. Y aquí siento que hemos sido muy creadores de cómo decidíamos contar la historia y qué voz le dábamos a cada personaje, qué cadencia, qué ritmo. Pues creo que nos puede aportar la posibilidad de explorar un formato donde no se nos había dado el espacio. Que la ficción, que también sea patrimonio de la voz y no solo de la imagen y del teatro y del cine, creo que es una ventana estupenda también. Creo que es un formato chulísimo y yo explorar nuevos formatos me parece estupendo y que luego confluyan entre ellos y se retroalimenten unos de ellos y aprendamos. Está guay. Yo he aprendido muchísimo narrando esto. Pues a un ávido lector que está un poco reticente de escuchar un audiolibro le diría que el texto siempre va a estar, pero que ahora mismo también se abren otras maneras de interpretar este texto. Y una narración no es más que una interpretación de algo que ya está y que ya existe. Y creo que también una narración es fruto de un contexto, es la cristalización de un momento. Entonces es presente absoluto y el texto es universal y va a perdurar y a perdurar y a perdurar. Pero la narración es la de hoy, es la de un tío de 25 años en el año 2021 que se va a estrenar en el 22. Una vez acabada la pesca y renovada la provisión de aire, yo creía que el Nautilus iba a reanudar su excursión submarina y me disponía a volver a mi camarote cuando el capitán Nemo, volviéndose hacia mí, dijo sin más preámbulos Mire el océano, profesor. ¿No está dotado de vida real? ¿No tiene sus arrebatos de cólera y de ternura? Ayer durmió como nosotros, hielo aquí, despertándose tras una noche apacible. O sea, mi sonido favorito es cuando estás debajo del mar. O sea, cuando estás con la cabeza debajo y oyes el eco y estos silbidos como extraños. Y el sonido que más odio son las obras del lado de tu casa a las 8 de la mañana que dices Mira mi niño, ahora mismo no me va bien este taladro. El sonido que podía escuchar una y otra vez es cualquier canción de toda la discografía de los Beatles. Creo que me la pueden poner en bucle, me la sé todas, así, la canción 3 del álbum 6. O sea, creo que siempre me van bien los Beatles. Un sonido que me ha marcado a lo largo de toda mi vida es la voz de mi abuelo, que ha estado muy cerquita, muy cerquita toda mi vida y lo tengo muy presente. Y yo creo que si cerrara los ojos y me pusieran a mil personas y todas hablaran, yo distinguiría la voz de mi abuelo entre millones. Vale, lo que más me gusta de contar historias es enredar. Y llevar a la gente por donde yo quiero y engañar. Y controlar el ritmo y decir, ah, ya te tengo, ya te tengo, ahora no, y te dejo ir. Y lo que menos me gusta de contar historias es cuando yo mismo me equivoco contando algo y me meto en mí y intento salir del bucle y ahí me pongo un poco nervioso. La persona que yo querría que narrara mis memorias es un payaso que me encanta, que es Turtel Pultrona, que es un payaso catalá con el que yo he crecido y he admirado mucho. Creo que la gente se sorprendería si supieran de mí que yo en lugar de actor quería ser payaso. Yo lo que quería ser era payaso, yo era una nariz y hacer cositas y dar vueltas por el mundo. Y luego terminé haciendo de actor, pero yo... Soy Carlos Cuevas y os invito a viajar conmigo a bordo del Nautilus. Ya podéis escuchar mi narración de 20.000 leguas de viaje submarino en exclusiva para Audiobo. Gracias. 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 Gracias.